Escare, escarlote, estos son los caracoles, escarlotes, como gratinados, o quien sabe como sean, hay que probarlos estos. Este es un estofado de ternera de carne, estofado de ternera, le parisín, con arándanos y queso, una ensalada. Y esto unos paninis pa'l muchacho, de momento ahí vamos, y ahora nos vamos a echar más champán, porque todavía no estoy brut, brut, francés, brut, brut, ahí vamos. Es difícil grabar y servir, miren, yo lo logro todo, lo logro todo, lo logro todo, qué bien estamos aquí. Está buena, ¿verdad? Está muy rica, qué bonito está todo de lucecitas ya aquí en Monterrey, Nuevo León, hermoso, hermoso. Mirá, qué bien está Jorjito con textura real. Bueno, ahí vamos picando, sí, los caracoles son como en queso, como en gratinados, o quien sabe. Ahí se ven, mira, ahí se ven los... Ya te los han sacado de la concha, miren, los caracoles. Ahí se ve como la espumita, y un pan francés. ¡Qué rico, qué rico, señores! Ahí les dejó de que si no, me lo están comiendo y yo no cuento. ¿Eso qué es? ¡Pasta el texto!